Hola amigos, hoy vamos a jugar unas partidas con JVP de Viotash infinito, a ver quién gana. Primero yo voy a jugar una partidita, pues a ver cuánto dura el video, quizás poco, quizás mucho, pero no tanto, y a ver si ganamos una coronita, a ver esperen que acá hay un poquito, eso, acá vamos normal, golpeamos algunos, vamos a golpear algunos, vamos a golpear algunos, si, 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 no, 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 no me empujes para afuera, eso, eso, echamos un puñito, a ver, y él me echa un corazón, eso, acá nos subimos a la cabeza, cóvele, cóvele, vamos, ay, uy, 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 me voy a comer el malete, ay, se lo comió, se lo comió, el tefano este, ay, a ver, a ver, a ver, cóvele, eso, 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 métete, a ver si podemos atravesar, no, 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 cóvele, 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 eso, eso, me la voy a jugar un poquito, eso, 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 ay, no, uy, clasificamos, let's go, también en torneos, creo, no sé, y, y ya, vean, ve este, Mateo, me tiene que ver, a ver, y como les digo otros días, esta es la skin de mi cama, ok, si no la tienen, solo me ayudan poniéndose jbp, guión bajo o guión alto, y el número que quieran, no importa, no, me echaron, o pueden poner jbp, guión bajo, el número, guión bajo, y su nombre, para meternos en una partida con él, jota, yo te invito, eso, yo te invito, no sé por qué está así, pero está bonito, eh, que, ahora, vamos a jugar una partida con el jota este, rápido, rápido, a ver, jota, cove, cove, jota, vamos a intentar ganar, no tan rápido, eh, el jota muere, el jota insano, el jota muere, el jota muere, el jota, no, aquí está el jota, para te, para te, te vamos a golpear, a ver, ponganme en los comentarios, quien tiene el puño, yo tengo el puño, si juegan en xbox, pueden conseguir el puño este, normal, y, este skin de, el jota, al parecer, murió, no sé por qué murió, para el jota, el jota insano, que te platiquen cuáles son sus, cuáles son sus mapas favoritos, el mío, el tuyo es jota, ¿cuál es? a mí me gusta, blockdash, me gusta, no sé cómo se llama, el del albergue, el super light este, si, ese está bonito, alguien ha hecho un vuelto de recortar, de ahorita, entre comillas, es fácil, ¿no? ¿no, jota? si, pero el jota murió, en esa cosa, hoy no está calentando, ¿verdad? bodylock, este botcito, ¿de qué se bajó? siempre mandan a los botcitos, para jugar, ¡ay, ay, ay, ay! ese protipo estuvo muy enfrigado, ¿eh? eso, 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 no, no, cofe, cofe, besos, no sé cómo tienen ese mote casi todos, a ver, no me hagan body, ay, clasificamos y casi pasó el chiste, estamos en la final, estamos con, a ver, el pinocho, el este, el capibara, el de aún, el mister bit de oro, y el dinosaurio este, creo que ni, y el nubcito, con pintado de azul, el guasados, 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 le echamos el emotivo insano, y después lo golpeamos, poma, ay, el guasado, guasado, se salve el guasado, insano el guasado, no, uy, el capibara sin pensar rápido, se tira, de este, solo ha muerto uno, no sé quién fue, pero, no sé quién fue, si es todavía este, entre comillas, fácil, no, bueno, en la fin yo, yo casi me muero, murió el pinocho, no, si, el pinocho, el pinochín, pero acá ya se acercan las bloques de dos, eso, ¿de acá? eso, pasamos, 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 para que no venga, si, final, final, ay, 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 ve, no, no, casi, 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 vamos a jugar otra partidita, vamos a invitar a casi todos, y, a ver si ganamos al J, el J es la salchicha esta, ¿verdad que eres? a ver J, no, 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 A ver, no Eso Nos matamos los dos a la vez Pero el Jota ganó Vamos a la partida con otros Eso A ver Jota, únete Eso A ver, a ver, a ver Que te ponga en mi lado Ve Yo creo que soy azul ¿Tú Jota que eres? Amarillo No Hay pelea, hay pelea Eso no me gusta, no me gustan las peleas Ve, equipo Y no me echen Eso, equipo Ve, acá no se puede saltar ¿Qué va? Eso, eso Ve, esa bandera era mía, era mía Ve, seis a seis Contagien, contagien Eso, eso Equipo Ve, eso Se ve vivientes de la tercera guerra mundial Eso, eso Ve, el azul va partiendo No, 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 no No, no, azul no Azul, ¿qué te pasa? No, 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 no Eso, eso Azul no Azul Azul, azul, azul Contagien, contagien ¿Azul? Sí, eso, azul Eso, ahora contagien Esto Eso, eso Tieren, tienen Ve, en esta Necesito a alguien más Necesito a alguien Necesito a alguien Necesito a alguien más Ve Eso ¡No, timiditas! Sí, vamos ganando equipo No Equipo Equipo Contagien la bandera Eso Equipo Equipo Eso Equipo Equipo Botea, botea, botea Cofán Eso Ve, las bocitas son buenas Eso Eso Contagien bandera Creo que perdemos Sí Sí, sí Puma No, no, no No Nos tiramos los dos Ve, perdemos Les dedico este puño Ay, ve Ve, ya no intenten equipo Ya perdimos Ve Eso 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 Vénganse Todos Empate Empate No, 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 no Entonces Ganó el J Vamos a Acá ya A ver Vamos a jugar El Ay, como El mapa Del trailer Este Sí, sí El de Basil Tornado temple El mapa más difícil Que nunca ha jugado Vamos a intentar El pasar Solo lo vi en el trailer Y dije Ve Sale un evento De ese Lo tengo que jugar Eso No habían Agregado un mapa Tan bueno Como este Bueno Digamos que El de Pac-Man Estaba bueno Estaba bueno Aunque Hay personas Que eran pros Como yo Que no era pro Y hay personas Que eran noobs Como yo En el mapa De Pac-Man Yo En el mapa De Pac-Man Fue la primera vez Que compré El pase Porque No tenía gemas Estaba más pelado Que nada Ahora tengo 100 Por el pase Este Sí El pase De De Los chinos Si ven En el video Con Alondra Jugando con Alondra Robert Si estamos Gais Ese Si el primer video Que salió super feo Salió Bueno No salió tan feo Ya le hicimos portada Que dijimos que si llegaba a los 20 likes Hacíamos otro Y quiero hacer otro con Aló Aló también quiere hacer otro Entonces Denle like a ese video Para que haga otro con Aló Ahora Sí 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 Este es super Enman No 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 Eso Eso Ve aca le voy a pegar El puño Al Este ¿Qué edificamos? El J Que edificó ¿No? Ahora Ahorita Vamos a ver Vamos a buscarle Entre todos mis skins Ve Le vamos a Esa skin No existe Esa skin No existe O sea No la he visto En una eternidad Quizás porque Nunca he jugado Con esa skin Quizás porque Nunca me la pongo ¿Lo dice? Sí Me la pongo Antes Vamos a ver La esquina A ver si aparece A ver Acá está Sí Sí la tengo Bye Suscríbanse a mi canal Denle like Y Nos vemos mañana quizás Bye